¿Cómo alimentar correctamente a tu creatividad para tener productos de mejor calidad? Vamos a dar tres puntos. El primer lugar de todo es dejar de seguir a gente que no te inspira, que no te motiva o del cual no sacás algo bueno para poder estar creando cosas nuevas. El segundo lugar es buscar cosas de mejor calidad, buscar mejores proveedores de alimento creativo. Tercer lugar, empezar a leer algún libro. El hábito de la lectura es fundamental. Cuarto, este es extra, creo que había dicho que eran tres, pero te meto un cuarto como para que entiendas cómo todo esto se relaciona. La creatividad no solamente pasa acá arriba, por eso no nos podemos caer solo con lo intelectual, sino que tiene mucho, pero mucho que ver con el movimiento. Te lo aseguro, el movimiento hace que las ideas caigan y se produzcan.